Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort Marina. ¿Y qué les puedo decir? No se vayan a atrever a salir a navegar este fin de semana con la llegada del frente frío número 19 Cantunil. Vamos a tener un verdadero temporal de lluvia y viento en toda la zona que incluso podría convertirse en algo peligroso para la navegación y para las zonas costeras. Esto porque viene acompañada de una intensa masa de aire, de aire ártico. Así que pues todo el fin de semana va a estar bastante intenso el viento, el oleaje, las lluvias. Este es el pronóstico para el transcurso de este fin de semana. Prácticamente nublado y con lluvias de viernes a domingo en toda la región. Tormentas fuertes podrían darse en zonas costeras con la llegada de este sistema frontal. También disminuye la temperatura. Las temperaturas máximas ni siquiera alcanzando los 25 grados Celsius y las mínimas entre 15 y 20. Habría una cuestión de frío también para este fin de semana navireño de la costa. Respecto al viento, es donde podría haber condiciones peligrosas. Se prevé evento de norte desde la noche de este día viernes con velocidades de viento de hasta 40 nudos y si no es que algunas rachas más fuertes de componente norte-noreste. Así que esta situación va a hacer que incluso en zonas costeras puedan haber algunas situaciones de viento que tire, tumbe algunos anuncios espectaculares o incluso ramas de árboles. Así que también hay que estar muy atentos y obviamente salir a navegar para nada. Y también la condición de oleaje. Estos mismos vientos van a generar olas de hasta 3 a 4 metros de altura en la zona costera. Incluso arriba de los 4 metros podrían darse en la región de alacrán. Es también una condición bastante peligrosa para navegar y pues incluso esta misma situación va a prolongarse hasta posiblemente este lunes. Así que viernes, sábado y domingo tendremos lluvia intensa, vientos fuertes con fuerza de tormenta tropical y oleaje elevado por lo cual pues las condiciones para navegación son muy peligrosas. Así que pues para pasar la navidad tranquilos en casa. Tengo muchas precauciones. Buen viento para todos.